Muy buenos días amigas, amiguitos. Les saluda Marta Media, dándole gracias a Dios por este nuevo día y la felicidad pues de que ha llovido. Entonces las plantas están hermosas. Hoy en este video les voy a mostrar las diferentes flores que empezaron ya a florecer por el agüita tan hermosa, tan deliciosa. Vamos a empezar con este novio que es como una agüita, este es fuertecito, tiene todavía el agua, miren, está en botones. Suscríbase, activen la campanita, denle like, miren, está la manzanilla que es, mejor dicho, la planta de la plata. Miren, uy, tengo cantidad de plata, son mochiladas de plata, miren. Esa flor me parece hermosa. Bueno, por este lado encontré estas flores. Vamos a mirar por el otro lado. Activen la campanita, suscríbase, denle like, sus comentarios son fundamentales. Mire este alelí tan hermoso. A veces no, las plantas no tienen flores pero tienen unas hojas espectaculares como esta, miren. Esos colores tan hermosos. Bueno, por este lado encontramos estas flores, las alzabendil. Acá arriba, ahí está esta que tiene una florecita, se ve la mitad del cielo. No, la mitad no, un pedacito. No exageremos porque para que se vea la mitad tendría que tener. Bueno, estas están cerradas, todavía no han abierto hasta ahora, están empezando a abrir, son una cantidad. Y aquí está hasta ahora, tiene botoncito. Esta sigue mi dios, que alelí también es tirado. He sembrado hartísimo, sale listo el queso huelín delicioso. Esta rosa, miren, esta rosa estaba seca. En un video se la mostré como se había secado por la falta del agua. Y miren la bonita como está hermosa, miren, eso está, pero espectacular. Todavía no tiene botones, pero vea, se retoñó esta. Esta también, vea, esta otra rosa también estaba seca. Estaba seca casi, miren, ahí está toda retoñando. Esta es una flor grandisísima, una rosa grande. Esta también, otra alelí. Aquí, esta fue la que se rompió. Que estaba colgada, pero miren cómo está hermosa y tiene flor. Acá hay otro alelí, miren, que es en la matera que tengo dividida al vecino. Que no se vea. Y está inmensa, miren eso. Es inmenso, toda, entre toda esta cantidad, miren, es la única, chiquitita. Esta le acabo de pasar la flor. Esta está llena de, esta está recién, o sea, tiene como unos 20, un mesecito, más o menos, trasplantada. Esta son, ay, mire, esta que está hasta ahora sacando su flor. Y no solamente flores, sino los colores. Mire estos colores, mire este color, mire este color. Esta tiene diferentes, esta matera tiene 3, 4 colores diferentes. Esta otra, mire este, estos dos colores. Mire esta, esta tiene, están pequeñitas, pero tienen muchísima variedad de colores. Entonces, como les digo, no, no tienen flor, pero tienen sus hojas, sus colores de hojas. Yo creo que este video se va a llamar, en las hojas y las flores. Esta, esta sí tiene flor, pero en este momento no está, no tiene, ay, sí, hasta ahora le va a salir, mire, mire la flor. La flor es una flor lila muy bonita, es una otra es de escandia. Esta también, ah, esta también tiene florecita, mire. Tan hermosa, sus colores son hermosos. Esta, esta le está saliendo la flor. Esta ya está abriendo y esta ya está cerrando en 3 estados. Esta, esta ya cerró, esta ya se marchitó y esta se está cerrando. Esta están haciendo y esta está en la mitad. Esta, esta son unas africanas moradas. Hasta ahora, esta ya se acabó la flor y esta no tiene flor, está en té blanca y este alelí. Miren. Esta, como yo les decía en un video, esta hay que quitarle la, para que no se muera. Quitarle, cuando se seque, quitarle la, la, estas semillas y ella vuelve y sigue, y mire todas las hojas que he sacado. Y está larguísima, mire, porque es súper larguísima. Y esta es una sensibilidad que tengo hace muchísimo tiempo. Floreció y nunca más ni volvió a salir una hoja, ni nada. Ahí se quedó, mirela. Antes yo pensé que se había muerto porque estaba como blandita y ahora ya está durita. Miren, estas también, estas son agave. Miren, sus, sus hojas son ese color tan espectacular, mire, tan hermoso. Esta que tiene una flor súper espectacular. Esta, como pueden ver, miren, ella creció ahí en ese pedacito y se abarcó todo esto, miren. Miren, todo este espacio que ella tiene para ella sola, miren. Entonces resolví meterle matas entre las, como entre las hojas para, pues, el espacio, ¿no? Porque yo quería, quería, pues, no echarla para trasplantarla, todo este, pero mi hijo, vengo, no, no, déjela, déjela, sí. Esa es, así déjela. Y yo, bueno, cuando abramos la puerta tengamos cuidado. De estas también, sus hojas son hermosas, miren sus colores. Yo no sé si esta tiene flor, pero, pero es espectacular. Esta también, sus hojas son, miren, miren qué belleza, miren eso, tan hermoso. Miren esta otra, da la, da la vuelta por acá, miren. Ahí les voy a mostrar por dónde va, mirenla. Es espectacular. Esta es la zona de los cactus. Pues, una de las partes donde se tiene cactus, porque cactus hay por todo, por todo lado. Yo no sé si a ustedes les pasará que quieren tener un sitio especial para, digamos, suculentas. Y resulta que, que cuando se da cuenta, tiene por todo lado de todas. Y aquí tengo la mayoría de, de mini jardines, miren. Las voy a comer ahí, ayer. Bueno, les voy a mostrar esta parte, les mostré toda, toda ya esta partecita. Ahora voy a mostrarle la, la otra parte, la otra parte. Bueno, miren, estas hojas, también su color es espectacular, miren. Y era de brovina, la flor del calanchoe, miren, tan hermoso. Me fascina, él se da muy fácil, se reproduce por semilla, por hoja, por esqueje. Y además, que es, su flor es muy linda. Y, y están, que sus colores también son espectaculares. Eh, aquí está la banda, miren, toda la florecita que tiene, toda la flor que tiene. Eh, está la, la manzanilla, la caléndula. Que se me olvidó mostrarles allí, que hay una caléndula. Está entre, eh, esta caléndula está como entre naranja y amarilla. Y miren los colores de esta, como se ven también tan hermosa, miren. Diferentes tonalidades. Y miren, aquí están las hojas, las hojas también son hermosas, miren. Y ahí tiene su flor, su campanita china. Esta otra, también, esta sí no ha florecido. Está muy grande. Esa, ella tiene una flor como murada, lo más linda. Y esta, esta también tiene flor, pero sus hojas son espectaculares. Y la flor, vea, esta flor, que esta es la segunda vez que florece, este, espinas. Y, mira, esta espina se llama corona de Cristo, la llamamos acá, en Colombia. Y acá, miren, la tonalidad de esas, de esas hojas, de esa suculenta, miren, tan hermosa. Las hojas de esta, miren, de la, el, la, 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 ¿cómo es que se llama? La, la, mientras me acuerdo, les voy mostrando las otras. Esta también, esta es una que casi se me acaba. El novio, eh, variagado. Mire, esta tonalidad de todas. Tiene diferentes tonalidades. Mira, esta, cómo está hermosa. Eh, tiene menta. Tiene, y todas diferentes tonos. Hay pecosas, hay lisas, verdes. Eh, hay diferentes colores en esta. En esta se le cayó la florecita, miren. Se le acabó de caer la florecita por el agua. Y, miren, esta otra también está llena, llena de flores. Tan hermosa. Mire las tonalidades que hay diferentes acá. Coleos, los coleos, casi que no me acuerdo el coleo, mire. Mire la otra que, campanita china que, que sembré ahí, salió. Y no encuentro otra que sembré también. Mire, estas también las arreglé la semana pasada. Sembré porque casi, casi, casi que se me acaban. Ellas son de, ellas no son de mucho sol. Mire esa tonalidad de esta, tan hermosa. Esa es hermosa. Ella, no sé si tenga flor también, pero sus hojas son espectaculares. Y, mire, aquí ella también tiene flores arriba. Miren, esta me parece hermosa, además que tiene ese aroma tan rico. Mire esta otra begonia, mire, la cambié de sitio. Y aquí, mirenla cómo ha florecido. Yo creo que es la primera vez que florece esta hace mucho tiempo. Sus hojas son hermosas. En la parte de adentro, sí, no, no florece, ya no florece. Yo la tengo hace mucho tiempo y no, no florece. Mucho tiempo, digo, hace como tres años. Mire, esta tiene uno, dos colores, tres colores, cuatro colores, cinco colores. Diferentes colores, mire, todas sus hojas son totalmente diferentes. Una es con plurina, otra es sin plurina. Pero, ahora dígame esta, mire. Mire, esta, estos colores. Esta es lila. Mire. Ay, el lila, no sé, no, me confundí. Esta, esa que parecía una rosa, que es, es lila. Lilacina. Vea, hay dos lilacinas ahí. Esos colores tan espectaculares. Y mire, el jade, el jade, no le he visto, no ha florecido acá. Tenemos varios jades y no, no ha florecido. Estoy que le veo la flor acá. Acabé de ver una florecita por acá. Miren eso, tan hermosa. Mire, estas están abriendo las gasanias. Y acá esta la sembré hace poquito. Mire el color de esta, de esta planta tan hermoso. Todavía tiene la llovizna, mire. Mire, los tonos de esta planta tan hermosa, mire. Está saliendo una hojita. Y aquí está la otra, que es igual. Pero mire, como está en otro sitio, que le da la sombra. A ella no le da el sol directo, entonces está casi verde. No se le ven sus tonalidades. Y aquí está el hermoso tomate. Está en la sombra, le da la sombra de la matera. Y ahí va. También tiene esta, mire, estas sus ojos tan hermosas. Ay, mire esta, esta, esta flor es tan linda, mire. Esta matica parece pasto, pero miren. Mire su florecita tan hermosa, mire acá. Ay, mire estas, las hojas de esta. Tan hermosa. Ay, mire esta otra. Miren, miren esta. Miren esta tonalidad de estas hojas. Son súper chiquitititititititititititititititititititas. Pero mire la tonalidad. No sé si les estoy mostrando muy cerquita. Y no se alcanza a apreciar bien. Allí hay otra de esas. Véanla ya en el fondo. Ella es fácil de prender. Ella hace con una ramita nomás. Mire esta tan chiquitititititititita. Y mire, ya tiene flora. esta mire tiene sus hojas como son como plata hermosa y es hermosa no sé si tendrá flor pero sus hojas son espectaculares y este cartucho es blanco de los grandes vamos a ver si esta esta vez florece hace mucho tiempo la tengo pero trató de morirse y ahí cuidándola trasplantándola volvió a que aquí hay otra planta de pastico aquí hay otra una africana cole o que ese es el único que tengo entonces de ese color de ese tono tengo que mirar a ver cómo cómo lo vamos a reproducir mire estas tonalidades de estas mire esta cuchara de plata no esta es bronce se ve así pero está como café y vea sus tonalidades hay tres cuatro tonalidades con el kiwi esta mire hay diferentes tonalidades también esta que esta acá atrás es difícil de entender miremos esta mire esta tan hermosa esta también mire estas son dos suculentas y mire tiene diferentes tonalidades también Esta que está acá atrás Uy, difícil de reproducir No la he podido sacar reproducciones Y ese es el arbolito Uy, yo creo que le dejo ahí el video Para que no se haga muy largo No me he dado cuenta que iba tanto tiempo Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que Dios los bendiga, la vigilosa campana Y suscribanse, activan la campanita Chao, chao Nos vemos en el próximo video